Una hija como tú es un regalo de Dios para tus padres. Eres una chica espectacular y te mereces lo mejor de la vida. Patria mía, preséntate al mundo tal como eres, porque desde que naciste te han enseñado que la actitud te hará invisible, pero sobre todo, libre. Llegó el momento que la familia Rodríguez Mercera ha esperado por mucho tiempo. Hoy celebramos los memorables 15 años de una chica que vino al mundo el 18 de agosto del año 2000 en el Hospital Dr. Pila de Ponce, Puerto Rico, con mucha actitud, ganas de vivir y con un carácter totalmente irreverente. Esta noche no importará nada más, así que prepárense para revivir y compartir la emoción de la gran ocasión. Arelis Verónica Mercera y José Roberto Rodríguez se complacen en presentar La Patria está de Carnaval, el quinceañero de Patria mía Rodríguez Mercera. site T��li chest mesi a mi bandera quinceañero de Patria rik los un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.